Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío, Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, Jesús, que alegría una vez más en este día encontrarnos desde nuestro canal contemplando la imagen de la misericordia de Dios con fe y esperanza. Vamos a colocar nuestras intenciones en el corazón de Jesús. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amará tanto que de amor por ti muriera. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amará tanto que de amor por ti muriera. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En un momento de silencio, vamos a hacer examen de conciencia y vamos a pedir perdón por nuestros pecados. Así podremos recibir la misericordia que viene de lo alto. Con fe y arrepentidos de corazón, pidamos la misericordia de Dios diciendo, Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenare de gracia el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obrir gracia al Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Señor, haz que todas nuestras esperanzas sean no solo un vago deseo, sino hambre y sed de un mundo mejor. Ayúdanos, Señor, a soportar la fatiga, a cargar con nuestra cruz, a cargar con el dolor para realizar nuestros sueños. Te pido perdón, Señor, por las veces que dudo de tu poder, por las veces que he ofendido a nuestros hermanos. Te pido perdón por las veces que no he cuidado el medio ambiente. Te pido perdón, Señor, por no amar, por no construir tu reino. Perdónanos, Señor, a tantos que en estos momentos nos alejamos de ti. Perdónanos, Señor, por permitir que nuestro corazón sea un cofre de maldad, sea un depósito de tantas cosas que nos son buenas ante tus ojos. En este día penitencial queremos pedirte perdón por nuestra iglesia. Tantos hermanos nuestros que te ofenden y te seguimos ofendiendo, Señor. Es por eso que suplicamos tu misericordia con esta intención. Te invito en estos momentos a que presente la intención para este día en nuestra coronilla. Desde nuestro canal oramos, acción de gracias al Señor de la misericordia por la recuperación del Señor José Santos Orjuela, Edith Marín, Leonel Orjuela Marcias. Oramos por Nelson Enrique Prieto. Oramos por la salud del niño Joan David Yaguara Rodríguez. Por la niña Luciana Colgaría Portela, por Isabel Pérez, Ana María Hernández Acosta, Juan José Martínez Vanegas. Oramos por tus necesidades. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti. Señor, sana toda herida que hay en nosotros, sana todo aquello que está roto en nuestras vidas. Ten misericordia, Señor, de nuestras enfermedades. Ten misericordia a la sociedad. Perdónanos, Señor, porque nuestras familias son un campo de batalla. Nuestras familias se encuentran lejanas de ti, se encuentran lejos de tu amor. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo. El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Señor, tú nos prometiste que ibas a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Señor, te pedimos que nos acompañes, te pedimos que nos lleves de tu mano. No permitas que tropecemos, Señor. No permitas que nos extraviemos de camino. Perdona, Señor, las veces que he ofendido a mis hermanos. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amatísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Señor, ten compasión, escucha en esta tarde la súplica que te dirigimos con fe. Señor, no desatiendas nuestras necesidades. Te pedimos por las almas del purgatorio, especialmente por los agonizantes de este día. De manera especial, te presento a la señora María del Carmen Banegas Cubillos, Francisco Antonio Cosío Martínez, José del Carmen Banegas, Diego Pineda, Arnulfo Rivas, Oliverio Garatejo y cada uno de los familiares y amigos difuntos de cada una de las personas que ven esta hermosa transmisión. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la sangre de Cristo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua al costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti. Para con tus santos y ángeles, te alabe y te bendiga. Por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe, dirijamos nuestra mirada al corazón de Jesús y allí vamos a poner, a dejar allí nuestras intenciones de este día. Que el corazón de Jesús les conceda la salud, les conceda las bendiciones y todo lo que han pedido en este día. Oh, sangre y agua, que brotase el sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Oh, sangre y agua, que brotase el sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Oh, sangre y agua, que brotase el sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Oración a la divina misericordia. Señor Dios, que de lo alto del cielo nos miras y ves nuestra miseria material y espiritual, tú que eres justicia, sabiduría, bondad infinita. Protégenos a nosotros, pobres pecadores, de todos los males, en especial de aquellos del espíritu. Ten piedad, Padre, misericordia, de todos tus hijos que hemos pecado y seguimos pecando delante de ti. Te invocamos, Padre nuestro, para que tu misericordia baje sobre nosotros, sobre nuestras familias y sobre todo el mundo creyente. Amén. Gracias, Señor, por este día, por permitirnos venir a tus pies a pedirte perdón. Gracias, porque sé que has derramado tantas bendiciones y has sanado nuestras vidas del pecado. El Señor bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso hemos orado. Que la misericordia de Dios los acompañe siempre. No olvides que siempre a esta hora, por nuestro canal, oramos por las necesidades del mundo entero. Te invito a que compartas, déjanos tu comentario y ayúdanos a que todos oremos a esta hora la coronilla de una misericordia para que todo el mundo experimente el amor y la misericordia de Dios.